hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente llega esta noticia desde el país italia el día de hoy se ha reportado que en la zona de lombardía en italia se ha formado este gran tornado tal como nosotros podemos ver en las imágenes ha sido un tornado que ha dejado graves daños materiales ya que efectivamente hay personas que han perdido sus viviendas por las fuertes ráfagas que emitió este tornado el día de hoy en la zona de lombardía el cual causó que las casas queden totalmente destruidas asimismo también los expertos italianos el día de hoy se han pronunciado y mencionan que en la zona de lombardía se estaría formando un gran brote de tornados es decir se estarían empezando a formar varios tornados que estarían azotando fuertemente a la zona de lombardía en italia asimismo también los expertos y las autoridades han mencionado que hay algunas áreas donde se han reportado daños fuertes hasta el momento no se reportan heridos por estos grandes tornados pero sin embargo las autoridades seguirán evaluando las zonas para que puedan ver si es que efectivamente hay más daños materiales o daños personales es así entonces que ya los expertos mencionan que el clima está cambiando en muchas partes del planeta y efectivamente esto se ve reflejado en los grandes tornados que se están formando en estos instantes en el continente europeo muy bien entonces esta es la situación actual que se está viviendo el día de hoy desde italia efectivamente en la zona de lombardía se ha formado un gran tornado el cual ha causado graves daños materiales y todavía está en evaluación un brote de tornados que mencionan que se estaría formando en las próximas horas en esta zona antes mencionada muy bien estaremos ampliando la información en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima la próxima